Montejaque es uno de los municipios de la Ruta de los Pueblos Blancos. Siendo uno de los cinco municipios de la parte malagueña del Parque Natural Sierra de Grazalema, enclavado en la roca, se derrama a través de la montaña. Y la parte más alta, su mirador del castillo y su barrio de origen nazarí, desde donde se pueden contemplar un mar de tejas árabes y casas blancas con coloridas puertas, rodeadas de flores y árboles frutales, entre calles sinuosas y rincones sorprendentes a cada paso. Perderse en esta zona de Montejaque es volver a los inicios de una cultura ancestral, lo andalusí. En la plaza del pueblo, donde también tiene sede el edificio del ayuntamiento, encontramos la iglesia de Santiago el Mayor, que desde siempre protege y vela por Montejaque, con su inconfundible campanario. Montejaque conserva aún testimonios del pasado, como el lavadero de la Fuente Vieja, lugar en el que antiguamente las mujeres del pueblo lavaban la ropa, así como la celebración de algunas viejas costumbres, como el juego del cántaro. Sus actuales y modernas instalaciones y servicios, como por ejemplo el Auditorio, el Centro de Interpretaciones Peleológica, el Parque Infantil, el Complejo Polideportivo, lo hacen punta de lanza para ser un lugar de descanso con atractivos turísticos suficientes para el relax y la tranquilidad, tanto para los vecinos como para los visitantes. Es también un municipio cardioprotegido. Montejaque es un lugar donde se respira el ambiente de las tierras de frontera y donde su barrio alto, Blanco de Cal, se funde ahora con un urbanismo moderno en el cielo azul añil y el gris de sus montañas de rocas calizas. Montejaque. Naturalmente que sí. Ven a descubrirlo. Te esperamos. Gracias. Gracias.